Es un temblor muy grave, nos afectó, bueno, a mí, no sé más, los demás, todo acá de la vecina también dicen que está medio, que también se ha caído un avalado de la pared, dice, de comadre Auxilio Ortega. Mi casa está con el cuartito de dormir, cuartito de dormir, está más, más, y la cocinita del cuillerito, también, donde cocino con leñita, también está afectado el techo. Las paredes están estrizadas, todo esto también se cayó. Ya vivo aquí más de 40 años. No sé ahora qué me dedicaré a hacer, será de arreglarlo, será que será de hacer. No es que no hay la posibilidad, como decir, por otro lado, y a esta edad, por otro lado no hay dinero, por otro lado se encuentra medio solo. ¿Cuántas personas viven aquí? Aquí ahorita, ahorita, pues, lo más vivo yo sola casi, porque mis hijos ya, pues, cada cual formaron su hogar y todos, como es la vida así. ¿Cuántas personas viven aquí? Solo los trecitos, los dos niños y yo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se presentó este temblor aquí? Yo, de mi parte, salgo a trabajar para sustentar a mis dos niños. O sea, recién estoy llegando del trabajo y encuentro aquí la casa así, no sé dónde pasar. ¿Qué lugares nada más de la casa están afectados? Está mi cuarto donde duermo, está acá donde que tengo unos cuatro coisitos que me dieron del primero de mayo, y acá el otro dormitorio que dormía yo, porque mis dos hijos dormían arriba, y eso está afectado todo, se han caído los adobes, es de tierra. Tengo mucho temor, porque francamente dice que va a haber otro ritmo, temblor, y eso creo que ya se va a la casa.